Música Estamos en una sala del Centro Cultural Caras y Caretas que es enorme y es hermosa. Impresiona, viste, no parece que en pleno centro de la ciudad una sala tan linda que no es tan conocida, es hermosísima. Aprovechando las condiciones de esta sala que es tan linda vamos a hacer sobre la pantalla gigante que se ve en el fondo una muestra audiovisual. Hay varios fotógrafos de mucho prestigio que llevan un tiempo trabajando con mi obra, con la música y ahora dijimos, es la oportunidad de ensamblar en el directo. Yo tuve la suerte de tocar con Paquito de Rivera que es un músico de jazz que no tiene que ver con el tango he tenido la suerte de grabar también con Vicente Amigo que es un principal guitarrista flamenco en España de grabar con el Flaco Spinetta que es rock, o sea, siempre hay como una colaboración con otras músicas y lo que trato, y con este disco Summer Tango para ella te pregunta, es mostrar la versatilidad del instrumento y que se pueda ver que el bandoneón no siempre es triste que te dejó la chica, que estás con el farolito ahí llorando sino que puede ser festivo, por eso se llama Summer Tango y hay que, o sea, lo encaro, trato de encarar el sonido desde un lugar un poco más lúdico, veraniego con calor, fiesta, más luminoso con calor, fiesta, más luminoso y con calor, fiesta, más luminoso ¡Gracias!